Gracias María por esa gotita de amor Bendecimos tu vida Definitivamente debemos de creer en la palabra del Señor Es lo único que realmente nos sustenta Él es el que nos fortalece Él es el que nos guarda Y bendigo al Señor porque Como lo decías hasta hoy Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado Nos ha guardado El Señor nos ha protegido Él no nos ha desamparado Así es que te agradecemos por esa gotita de amor Y antes de comenzar Pues les recuerdo a quienes les toca la gotita de amor en estos días El martes que viene le toca a hermana Natalie El jueves 20 le toca a hermana Marce Y el martes 24 le toca a hermana Wendy Se los repito Martes 18 a hermana Natalie Jueves 20 a hermana Marcela Y martes 24 a hermana Wendy Esto nos lleva mis amados hermanos A que estemos listos A que si rifamos el día jueves Si a usted le toca el martes Usted ya tenga su gotita de amor lista Debemos de aprender a que No solamente por la presión ¿Verdad? De que tenemos que dar la gotita de amor Nos vamos a poner a estudiar un versículo de la Biblia Sino que eso debe ser nuestra tarea diaria Que nosotros podamos ir al Señor A leer su palabra Que Él traiga revelación a nuestra vida Y pues que De todo eso que hemos estado aprendiendo Leyendo De lo que el Señor nos ha mostrado Pues podamos enseñarles a los demás Hemos estado Pues aprendiendo Sobre los espíritus dragón Y el Señor nos ha llevado A este tema Pues por todo lo que Hemos estado pasando Todo lo que hemos estado viviendo Hemos aprendido De dónde viene la maldad De estos espíritus dragón Aprendimos que Pues la maldad fue derramada En ellos por medio de Leviatán Leviatán pues Hizo un ejército En el que se encontraba Padre maldad Madre maldad Abadón Y Lucifer Y veíamos como cada uno Actuó En cada una de las creaciones Que Dios hizo Y pues en esta última creación Es donde está operando Lucifer Y a Lucifer pues Tiene una estatura También Y lo conocemos como Satán Como diablo Como serpiente Y como dragón Estamos estudiando este último El dragón Y el dragón pues Lo que hace es Elongar las cosas Hacer de una cosa Chiquitita Algo gigante En pocas palabras Y el pastor Tiene una Un dicho Que a mí me causa Gracia Y dice No es que hoy la gente No se ahoga No se ahoga en un vaso De agua Se ahoga en una Corcholata De agua ¿Por qué? Porque eso es lo que hace El dragón Que a veces sea Un poquito de agua Y nosotros la vemos Como todo el mar Eso es lo que Él procura Que lo que llega A nuestra vida Nosotros lo hagamos Más grande De lo que es Y pues El dragón Tiene La Desventaja Por así decirlo Que él no es Omnipresente Él solamente Puede Estar en un Solo lugar Y solamente Puede luchar Contra una Persona Él no es Como nuestro Dios Que él Sí es Omnipresente Nuestro señor Está en todas Partes Él está aquí Conmigo Y está ahí Con usted Entonces El dragón Solamente puede Pelear con una Persona Él Como tal Pero Como él no puede Estar en todos Los lugares Él se Hizo para Sí Un ejército Que es llamado Los espíritus Dragón Y eso es lo que Estamos estudiando Cómo operan Estos espíritus Dragón Qué debemos Hacer Para nosotros Estar listos Para poder Discernir Que estamos Bajo un ataque De estos espíritus Dragón Y hemos estado Estudiando Pues la estatura Con la que ellos Luchan en contra De nosotros De cómo ellos Luchan en contra De la verdad Que hay en nosotros Y vimos el primer Punto Que era que Ellos tienen un poder Para luchar Y este poder Lo hacen Por medio O lo Lo ponen en práctica Por medio Del envenenamiento Y por medio De sus lamentaciones También estudiamos Sobre el propósito Que ellos Tienen Para luchar En contra De nosotros Y era Que los espíritus Dragón Acusan La naturaleza De Dios Y por ende Quieren que nosotros Acusemos La naturaleza De Dios Y los espíritus Y los espíritus Dragón Aspiran El viento Del espíritu De Dios Ellos quieren Robarnos A nosotros El aliento De Dios Ellos quieren Robarnos Todo lo que Dios sopla Toda la vida Que Dios sopla En nosotros Ellos quieren Quitárnosla Ese es su propósito Que nosotros Acusemos A Dios Que él es malo Y que nosotros Veamos a Dios Como alguien Que simplemente Nos gobierna De una manera Errónea Y también Quieren Quitarnos A nosotros La palabra La vida Que hay en nosotros Ellos quieren Venir a nuestra vida Y por medio De engaños Y mentiras Robarnos La verdad Quitarnos El aliento De vida De Dios Y ahorita Estamos estudiando La tercera parte Que son los lugares De habitación O moradas De los espíritus Dragón Y hemos visto Que ahí Encontramos Una nueva estatura Los espíritus Dragón Pues van a tener Tienen tres moradas Y una que va a ser Su morada eterna La primera es La muerte La segunda Es el placer La tercera Es la tierra Seca y sedienta Y la cuarta Que va a ser Su morada eterna Cuando ya el Señor Venga a juzgar la tierra Y pues él Este reinando Sobre la tierra Estos espíritus Dragón Y Lucifer Y todo esto Va a ser sometido Al lago de fuego Entonces le voy a compartir Mi pantalla Un minutito Les voy a compartir La pantalla Para que podamos ver En lo que nos hemos quedado Esto nos va a ayudar A recordar Pues si no hemos visto Nuestras notas Si no hemos tenido tiempo Para ver nuestras notas Por donde vamos Y estuvimos hablando Pues ya aprendimos Sobre estos lugares De muerte Y nos quedamos Hablando sobre El placer Los lugares De placer O el placer Visto de una manera Errónea De donde ellos Pueden tomarse Para hacernos A nosotros Y hacer a nuestro corazón Una morada Para ellos Entonces Quiero ver Si se ve ahí bien Por favor Nos avisan Para que yo pueda Pues seguir Les voy a dar ahí Un minutito Para que me escriban Si todo está bien Si se ve bien Entonces Decíamos Que estamos estudiando Los lugares De habitación Donde moran Los espíritus dragón Y decíamos Que ellos moran En lugares de muerte En lugares de placer En tierra seca Y sedienta Y su morada eterna Va a ser El lago de fuego Cuando estábamos Hablando sobre Estos lugares De muerte Decíamos Que tenemos Dos Caminos En los que podemos Elegir vivir Uno es con Dios En lugares de vida Y el otro es sin Dios En lugares de muerte Con los espíritus dragón Y eso lo estudiábamos En el Salmo 44 19 De ahí decíamos Que los lugares de muerte Donde habitan Los espíritus dragón Son naturales Y también Y dimos también Que hay nuestro corazón Nos limpia Del enojo De la contienda De los pleitos De los celos De los resentimientos Y como el río De verdad El Señor Hace que nazca Dentro de nosotros Un árbol bueno Y esto lo podemos Encontrar en el Salmo 1-3 El río de verdad Nos purifica Y también Damos buen fruto Pero también Decíamos Que hay un río De engaño Que es el río Pues del Leviatán De Lucifer De estos espíritus dragón Y hace que crezca En nosotros Un árbol de muerte Este árbol de muerte Es el que se Está dentro de nosotros Y se convierte En una morada De dragones Nos llena de tinieblas Y pues damos Fruto de engaño Ahora Estuvimos estudiando El lado del placer Como estos espíritus dragón Pueden habitar En el placer De este mundo Que hay dentro De nosotros El placer Por el mundo Es lo que nos lleva A que nuestra vida Se vuelva Una morada De dragones El placer Del mundo O el placer Que el enemigo Nos ofrece Definitivamente Se va a convertir En una morada Para estos dragones El Señor Debe ser nuestro deleite Y nuestro placer Si encontramos En el Señor Lo que necesitamos Si encontramos En el Señor El placer Si encontramos En el Señor El deleite Entonces No va a haber Ningún lugar Que estos espíritus dragón Puedan habitar Cuando el Señor Señor se vuelve Nuestro día Nuestro día De reposo Y encontramos En el El verdadero Y único placer Definitivamente Que no va a haber Dentro de nuestro corazón Un lugar Donde estos espíritus dragón Puedan habitar Y también decíamos Y también decíamos Que pues Dios Quiere En su misericordia Y en su amor Que nos Llevarnos a nosotros A habitar En su palacio eterno Y el enemigo Pues nos presenta Acá en la tierra Un palacio falso Y como les decía La semana pasada Él pone letreros Él pone Luces Y todo lo que Resulta llamativo Para nosotros Para que nosotros Con toda la confianza Entremos a ese Palacio falso Y nos hagamos Huespedes de él Pero lo que habita Dentro de ese Palacio falso Pues son estos Espíritus dragón Cuando encontramos En el Señor El placer Cuando él se vuelve Nuestro deleite Cuando él se vuelve Nuestro reposo Entonces Ni siquiera Vamos a tener Los ojos Para ver Este falso palacio Porque nuestros ojos Van a estar puestos En el palacio eterno Van a estar puestos En ser la esposa Del cordero En estar en la nueva Jerusalén Y pues nuestro corazón Va a estar guiado Por el Señor Y lleno del Señor No va a tener Ninguna cabida En nuestro corazón Estos espíritus dragón Pero El enemigo Está determinado A que A llamar Nuestra atención ¿Cómo llaman Nuestra atención? Pues poniendo Delante de nosotros Muchas veces Aquellas cosas Que todavía No le hemos entregado Al Señor Y que nos parece Que nos dan placer Que encontramos En ellas De leite Y Él siempre Las va a poner Delante de nuestros ojos Para que Elijamos Por esas cosas Al elegir Por esas cosas Nos alejamos Del Señor Y por ende Nos convertimos En esta morada De dragones Entonces Necesitamos Entregarle Al Señor Todas las cosas Que Nos producen Aún De leite Y que son Cosas Que están En el mundo Si confiamos Plenamente En el Señor Los espíritus dragón No pueden pelear Contra nosotros ¿Por qué? Porque un cristiano Que está entregado Al Señor Que ya no hace Su voluntad Que no dice Todo lo que piensa O que Como decimos A veces ¿Verdad? No le camina Primero La lengua Y después El cerebro A veces Lo decimos así Porque definitivamente No pensamos Lo que estamos diciendo Que no busca Su propio De leite A veces No solamente El hacer Cosas Allá afuera Como beber Alcohol Ver cosas Que no tenemos Que ver Producen De leite Para mucha gente Sino que también A veces Hacer sentir Mal a los demás Con lo que decimos O hacerlo sentir Menos Produce placer En nosotros Pero ese es un placer Lleno de tinieblas Es un placer Lleno de odio Entonces Es un falso Placer El que estamos sintiendo En hacer sentir Mal a los demás Con las cosas Que decimos Por eso les decía Primero Pensemos Pensemos Y llevemos al Señor Nuestros pensamientos Un cristiano Que ha reconocido La soberanía De Dios Sobre su vida Y que no hay Ninguna manera En que Lucifer Lo engañe Para que Este se pueda Alejar De verdad Se vuelve Vuelve sus ojos A este palacio Eterno Pero si nosotros Estamos volviendo Nuestra mirada A todo lo que Lucifer nos presenta A todo lo que El dragón Nos presenta Entonces Mis amados hermanos Le estamos dando Rienda suelta A nuestro orgullo A nuestro ego Y a nuestra mente Carnal Que lo único Que quieren es Satisfacerse A ellos mismos Y alejarnos Del Señor El placer eterno El día de reposo Va a prevalecer Por encima De cualquier Placer temporal Y quien es Nuestro día de reposo Es nuestro Señor Jesucristo Ahora Si les voy a dejar De compartir La pantalla Y vamos A entrar En materia Con el tercer Punto Que es La tierra Seca Y sedienta Es morada De dragones El tercer punto La tierra Seca Y sedienta Es morada De dragones Y les voy a pedir Por favor Que me acompañen A Isaías 35 Versículo 7 Isaías 35 Versículo 7 Amén Dice El lugar seco Se convertirá En estanque Y el sequedal En manaderos De aguas En la morada De chacales En su guarida Será lugar De cañas Y juncos La tierra Seca Y son natural Como en lo espiritual Se vuelve Una morada De dragones Es un lugar Donde ellos Pueden habitar Con toda libertad Pero las aguas Vivas De nuestro señor Son las únicas Que pueden hacer Que estos lugares Secos Se conviertan En estanques Y en manaderos Y en manaderos De aguas Ahora Nos vamos a ir A Jeremías 9 11 Jeremías 9 11 Dice Reduciré A Jerusalén A un montón De ruinas Morada De chacales Y convertiré Las ciudades De Judá En desolación En que no En que no Quede Morador Y en la versión King James Pues esta palabra Chacales Se traduce Como dragones Y que pasaba aquí Bueno Jerusalizaron Las aguas De Dios Ellos rechazaron La ley De Dios La Torah Y por qué La rechazaron Porque ellos Pensaban Que simplemente Eran reglas Que simplemente Eran límites Que Dios Les había puesto Pero realmente La ley De ellos Para que ellos Pudieran Vivir Adentro De la tierra Prometida Para que ellos Pudieran Habitar En plenitud En la tierra Prometida Y ellos No quisieron Las aguas De la verdad Que venían De la ley De Dios Por eso Ellos Se convirtieron En esta morada De dragones Ahora nos vamos Más adelantito Ahí siempre En Jeremías Al capítulo 10 Verso Jeremías 10 22 Dice He aquí Que voz De rumor Viene Y al boroto Grande De la tierra Del norte Para convertir En soledad Todas las ciudades De Judá En morada De chacales Como ellos Lo que quisieron Se de Dios Y no aceptaron Las aguas Que venían Provenientes De la ley De Dios De la Torah Ellos se separaron Del Señor Entonces El Señor Los dio A sus placeres El Señor Los dio A lo que ellos Querían A lo que su corazón Anhelaba Por eso es que Anteriormente Decíamos Si nosotros Nos deleitamos En el Señor Si el Señor Se vuelve Nuestro placer Entonces el Señor Nos va a dar De él mismo Pero si nosotros Nos alejamos De Dios Si nosotros Lo hacemos A un lado Si no queremos Las aguas De su verdad Entonces el Señor Va a traer Israel Volvió Y sediento Personas Se habían vuelto En un lugar Seco Y sediento Habían algunas Excepciones Pero la mayoría Se habían vuelto A ídolos Se habían vuelto A adulterio Y a muchas cosas Entonces Dios Mandó A Babilonia Para que Dejaran En soledad A Judá Para que Se los llevaran Cautivos Y por qué Bueno Porque ellos Despreciaron Las aguas De la ley De Dios Y como les decía La ley De Dios No era solo Para restringirlos Era para que Ellos pudieran Habitar En la tierra Prometida Lamentablemente Cuando el Señor Nos dice Esto sí O esto no Nosotros tenemos La capacidad De elegir Porque Él ha puesto En nosotros Pero si Esa capacidad De elegir Está santificada Está purificada Por el Señor Ha sido tocada Por el Espíritu Santo Entonces vamos A elegir Lo correcto Vamos a elegir Por el Señor Lastimosamente El pueblo De Israel Pues se había Desviado Ellos estaban Secos Estaban sedientos Y se habían Vuelto una morada Para estos Espíritus dragón Y lamentablemente El Señor Tuvo que llevar Los cautivos A Babilonia Para que ellos Entendieran Quién era Él Lo que ellos Habían hecho Y para que ellos Pudieran arrepentirse De haber rechazado Las aguas Del Señor No podemos Rechazar La verdad De Cristo Porque si la rechazamos Nuestro corazón Se va a volver Una morada Para estos Espíritus dragón Si rechazamos Sus aguas Entonces No le damos Más alternativa Al Señor Que dejarnos A nuestra propia Opinión A nuestro propio Pensamiento Y que hagamos Lo que nosotros Queramos Pero mis amados Hermanos La Biblia dice Que no podemos Hacer las cosas Bajo nuestra Propia opinión Porque nosotros No tenemos Una mente Perfecta Como la del Señor Porque nuestros Pensamientos Nunca van a ser Igual a los Pensamientos Del Señor Sus pensamientos Son mayores Son más Grandes De lo que yo Puedo pensar Entonces Si yo me alejo De esa verdad Si yo me alejo Del Señor Si yo rechazo Su palabra Entonces Mi corazón Se va a volver Un lugar Seco Y sediento Donde estos Espíritus Dragón Van a poder Venir a morar Ahí Y se pueden Imaginar Los destrozos Que hacen Estos espíritus Dragón Miren Hemos aprendido Y hemos estado Estudiando con el Pastor Carlos Sobre El río De Dios Que está en Ezequiel 47 Y él nos ha enseñado Que debemos Clamar Las aguas Que debemos Descongelar Estas aguas Del río De Dios ¿Para qué? Para que esos lugares Que están secos Y sedientos Dentro de nuestro Corazón Sean llenados Y convertidos En manantiales Sean llenados Con la palabra De Dios Sean llenados Con las aguas De Dios ¿Por qué los Espíritus Dragón Buscan estos lugares? Porque son lugares A los que nosotros No hemos dejado Que el Señor Trabaje en nuestra vida Muchas veces No nos queremos Dar cuenta Que somos Orgullosos Que somos Enojados Que somos Airados Que tenemos El ego Por aquí Hay muchas cosas Que delante del Señor No las queremos Admitir Y a veces El Señor Hace que lleguen A nuestra vida Situaciones Para que nosotros Abramos los ojos Y podamos ver Lo que realmente Somos Pero No queremos Dar el fruto De la sinceridad Delante del Señor Y decirle Sí Señor Yo soy esto Yo vi esto En mi corazón Tú me mostraste Esto Otro Aquí está Te lo entrego Y cuando no hemos Entregado Esas cosas Esos rincones De nuestro corazón Que muchas veces Están Pero en lo más Escondido De nuestro corazón Donde sólo El Espíritu Santo Puede llegar No se los damos Al Señor Porque no nos queremos Dar cuenta De lo que somos En realidad Muchas veces Creemos que somos Cristianos Espiritualmente Maduros Pero cuando viene Una situación A nuestra vida Somos los primeros En patalear Somos los primeros En lamentarnos Somos los primeros En quejarnos Y adónde quedó La madurez espiritual Entonces quiere decir Que hay en nuestro corazón Lugares que no le hemos Entregado al Señor Y que esos lugares Están secos Y esos lugares Están sedientos Y que muy probablemente Pueden llegar A ser una morada Para estos Por eso debemos De clamar Las aguas Del Señor Las aguas Van a hacer Que estos lugares Se llenen De vida Se llenen De esa vida En abundancia Que el Señor Nos quiere dar Amén Cuando el Señor Pues venga A reinar acá En el milenio Las aguas De su santo nombre Van a fluir Desde su santuario Y van a llenar A todos los que Estemos viviendo Con Él En el milenio Imagínense Que tan importantes Son estas aguas En el milenio Con el Señor Esas aguas Nos van a alimentar Esas aguas Nos van a sustentar Esas aguas Van a seguir Dándonos vida En abundancia Las aguas De vida Del Señor Arrastran Se llevan Lejos de nosotros Toda la mentira Y toda la falsedad Que estos espíritus Dragón Quieren sembrar En nuestro corazón Yo me lo imagino De esta manera Yo me imagino Mi corazón Y allá En la puntita O no sé En algunos lugares De mi corazón Pueden estar Estos lugares Desiertos Así como lo vemos Acá en el planeta Tierra Podemos encontrar Desiertos Y a la hora Podemos encontrar Un manantial Pero hay plantas Que crecen En el desierto Y si lo vemos Como estos lugares Secos Estos lugares Sedientos Como un desierto Dentro de nuestro corazón Si las aguas Del Señor No llegan A ese lugar Y arrastran Todo eso Que ha crecido Ahí Todos los animales Que se han querido Meter ahí Entonces nos estamos Convirtiendo En esta morada De chacales En esta morada De dragones Pero si las aguas Del Señor Llegan Por ende Esa tierra Va a ser fértil Y va a ser un lugar Donde el Señor Va a poder plantar Su semilla Y va a ser un lugar Donde entonces Va a crecer Un árbol Que va a estar Junto a esas Corrientes De agua De las aguas Del nombre del Señor Que va a dar fruto A su tiempo Que su hoja No va a caer Que todo lo que hace Va a ser prosperado Pero necesitamos Ir al Señor A preguntarle Al Señor Señor ¿Será que yo Tengo un lugar Seco y sediento Dentro de mi corazón? Muéstramelo Dime cómo se llama Dime cómo soy En realidad Para que tú Quites de De mi corazón Esos lugares Secos y sedientos Y tu agua Pueda llegar ahí Y tú puedas Sembrar una semilla De verdad En mi corazón Amén Ahora miren El agua En lo natural Es lo que nos Mantiene hidratados Y yo me recuerdo Que cuando todo eso De la pandemia Comenzó Nos decían Tome mucha agua Tome mucha agua Tome mucha agua Y pues todos Lo relacionamos Con esto de Estarnos lavando Las manos Que cómo Vamos al Señor A lavarnos Nuestras manos Del enojo De la ira De las contiendas De los pleitos Pero también Nos dijeron Tome mucha agua ¿Por qué? Porque si nos quedábamos Deshidratados Pues el virus Podía encontrar Un lugar ahí Donde alojarse En nuestra garganta Y hacer destrozos Y creo que todos En este tiempo Hemos aprendido A tomar más agua De lo normal Pero el cuerpo En sí Está compuesto En su peso total Está compuesto Por un 65% De agua Esto puede variar Entre un 50% Y un 70% Dependiendo La etapa De vida O sea Dependiendo Los años Que tenemos Si son bebés O si son niños Chiquitos Su cuerpo Está formado Por entre el 70 Y el 80% De agua Y en los adultos Su cuerpo Pues tiene un porcentaje Del 50 Al 65% De agua Y los ancianos Tienen menos Del 50% De agua Ahora ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué les doy Estos datos? Porque miren Llevándolo A lo espiritual Y les voy a pedir Que me acompañen A Primera de Pedro Vamos a ver algo ahí Primera de Pedro Capítulo 2 Vamos a llevar Estos porcentajes Naturales De agua A lo espiritual Primera de Pedro 2 Versículo 1 Dice Desechando pues Unos porcentajes Que yo les di ¿Cuánta agua Necesita un niño En su cuerpo? Entre el 70 Y el 80% De agua Entonces Mis amados hermanos Si nuestro espíritu Está teniendo Ese porcentaje De agua espiritual Si nosotros No solamente Le estamos dando Nos estamos dando Agua natural ¿Veá? Dos litros De agua diarios Tres litros De agua diarios Sino que estamos Bebiendo Litros De agua espiritual Quiere decir Que nosotros Vamos a tener El porcentaje Adecuado De agua ¿Para qué? Para que nuestro corazón No se vuelva Morada De espíritus dragón Si tenemos En lo natural Si tenemos sed ¿Qué buscamos? Algunos me van a decir Que una gaseosa Pero lo que Lo que deberíamos Buscar ¿Por qué? Porque es lo mismo En lo espiritual Si nosotros Tenemos lugares Secos y sedientos Busquemos agua Y el pastor Carlos Nos ha estado Enseñando Cómo descongelar Las aguas Cómo encontrar Esas aguas De la palabra ¿Y qué pasa? Si nosotros Pues decimos No es que yo Ya no soy un bebé Aunque la palabra Nos dice que debemos Ser como bebés Pero a veces Decimos No es que yo Ya sé No es que yo Ya tengo Tanto tiempo En esto No es que yo Ya Ya lo que me Vengan a decir Yo ya lo sé Y nos creemos Ancianitos Espirituales ¿Qué pasa? Pues los ancianos En lo natural Dicen Que solo necesitan El 50% O menos De agua En su cuerpo Entonces Si nosotros Ya nos creemos Ancianitos espirituales Ya no estamos Buscando el agua Necesaria Porque pensamos Que lo sabemos Todo Porque creemos Que nos la sabemos De todas Todas Mis amados hermanos Y la palabra Nos dice Sean como niños Recién nacidos Cada día Nosotros debemos De ser como niños Recién nacidos Que dependen Del padre Que dependen De lo que el padre Quiere darles Ese día Si usted ha tenido La posibilidad De ser mamá Yo sé Que cuando su bebé Llora Usted lo primero que hace Es tiene hambre Y le va a dar De comer Le va a dar pecho O le va a dar Una pachita O como usted Alimentada a sus hijos ¿Por qué? Porque usted sabe Que tienen hambre Y nuestro Dios Sabe que estamos Sedientos Nuestro Dios Sabe que hay Desiertos Ahí en nuestro corazón Que necesitan Ser alimentados Y sustentados Por sus aguas Para que sean Lugares Donde él pueda Sembrar una semilla Dentro de nuestro corazón Ahora Si usted y yo Pensamos realmente Que somos Maduros O Que somos Ancianitos Espirituales Y que solamente Necesitamos un poquito Vea Yo antes Cuando empezaba Leía cinco versículos Cinco capítulos De la Biblia Diario Hasta diez Pero hoy Con uno Que me acuerde Ya ni siquiera Leemos la Biblia Vea Sino con uno Que me acuerde Eso es suficiente Para mí ¿Creen ustedes Que eso es suficiente? ¿Cuánto será Un versículo diario Con todo el mar Que tenemos En la Biblia? ¿Cuánto será? Una gotita Un milímetro De agua ¿Esos creen Ustedes Que servirá Para que esos lugares Secos y sedientos Se vuelvan En manantiales? Para que esos Lugares Secos y sedientos Se vuelvan En estanques De agua Mis amados hermanos Yo creo que un versículo No nos ayuda Para que esos lugares Se vuelvan En estos manantiales Y estos estanques Llenos de agua Del Señor Entonces Debemos Buscar las aguas Del Señor Debemos buscar Las aguas Del nombre Del Señor La palabra Es clara Cuando nos dice Que debemos ser Como niños Recién nacidos Que podamos beber De la palabra Así como lo dice En primera de Pedro Él compara La palabra Con la leche Con la leche No adulterada Pero la palabra También es una figura Del agua Mis amados hermanos Debemos anhelar Como bebés Recién nacidos El agua Del Señor Las aguas Del nombre Del Señor Para que esos lugares Que están ahí Secos y sedientos Él los transforme En manantiales Donde broten Las aguas De su nombre Mis amados hermanos No es tiempo No es tiempo Ya para estar Secos y sedientos ¿Saben qué es lo que pasa? Que si no leemos La palabra Porque ya nos creemos Ancianitos espirituales Lo que pasa Es que no podemos Vernos a nosotros mismos La palabra Es un espejo Donde nos podemos ver Donde yo puedo decir Aquí está el ejemplo De este hombre El ejemplo De esta mujer ¿Qué tengo yo De eso? Señor Hay orgullo en mí Hay orgullo espiritual Señor Hay orgullo De que Tengo quizás Materialmente Más cosas Que otros hermanos Quizás Siento orgullo Porque oro Mejor que otros Hay muchas cosas Que muchas veces Se nos salen De control O no las vemos Porque no hemos ido Delante del Señor Para que Él nos muestre Esos lugares secos Y sedientos Dentro de nuestro corazón ¿Y saben por qué No lo hacemos? Porque hasta con el Señor Sentimos orgullo De que nos señale Con su dedo de amor Donde estamos fallando Y les voy a contar algo Que el pastor Me decía un día Y uno de los pastores Si me regalase el nombre El pastor que dijo Que él extrañaba el dedo Él me estaba contando Que el pastor Rodolfo Juárez En una de las prédicas Dijo Que lo que más extrañaba De la doctora Hicks Era su dedo Y yo me le quedé viendo Y le digo ¿Por qué el dedo? Porque él decía Que cuando Cuando él iba Donde la doctora Hicks Y le decía Que tenía algún problema O que estaba pasando algo Ella lo apuntaba Con el dedo Y le decía Este es tu problema Y entonces Él ya sabía Por qué tenía Que ir a orar Pero mis amados hermanos Nos digan Dentro de nuestro corazón En pocas palabras Mis amados hermanos Tener lugares secos Y sedientos En nuestro corazón Tiene que ver Con el tiempo Que yo le dedico A la palabra Con el tiempo Que yo dedico A descongelar Las aguas del río Ahora yo digo Señor Cada vez que yo me levanto Puedo decirle Señor Hoy soy Un bebé espiritual Hoy soy Un niño Una niña Recién nacida Yo necesito De tus aguas Yo necesito Beber de tus aguas Señor Haz que estos lugares Secos y sedientos En mi vida Se transformen En estanques Y en manantiales De tus aguas Amén Ahora Adó Las que están En su palabra Efesios 5 26 Efesios La purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra En este versículo Vemos claramente Como la palabra Se vuelve En aguas En aguas Que nos lavan En aguas Que nos santifican Amén Hoy vámonos A Juan Capítulo 6 Juan Capítulo 7 Versículo 37 Juan 7 37 En el último Y gran día De la fiesta Jesús se puso En pie Y alzó La voz Diciendo Si alguno Tiene sed Venga A mí Y beba El que cree En mí Como dice La escritura De su interior Correrán En ríos De agua Viva Esto dijo Del Espíritu Que habían De recibir Los que Creyesen En él Pues aún No había Venido El Espíritu Santo Porque Jesús No había Sido Aún Glorificado Aquí Aquí podemos Que Jesús Hemos 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 sido bautizados en su muerte cuando nos bautizamos recibimos las aguas del nombre del señor jesucristo tenemos las aguas de su nombre entonces a dónde encontramos las aguas pues las encontramos en la palabra las encontramos por medio del espíritu santo y las encontramos en el nombre de nuestro señor jesucristo si nosotros estamos buscando 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 si nosotros estamos como esa acabando cavando cavando los pozos créanme que va a salir agua agua de vida eterna van a salir estos ríos que van a correr de nosotros para vida eterna entonces mis amados hermanos si lo que necesitamos son las aguas que dios ha dejado para nosotros para que no tengamos en nuestro corazón lugares secos y sedientos busquemos busquemos se acuerdan cuando el siervo de isaac fue a buscar a la esposa de él pues él dijo la que le debe ver a mis camellos y ahí tenían a rebeca bajando al pozo y subiendo bajando al pozo y subiendo mis amados hermanos buscar el agua significa trabajar no es que yo voy a leer nada más un versículo de la biblia y ahí paró todo es buscar es inquirir es trabajar en la palabra quiero que mi corazón sean estanques sean manantiales de vida que haya agua del señor ahí entonces necesito buscar los espíritus dragón están buscando ellos esos lugares secos y sedientos de nuestro corazón ellos están haciendo su trabajo y nosotros que nosotros estamos cruzados de brazos esperando que otros hagan el trabajo por nosotros mis amados hermanos busquemos 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 no nos cansemos de buscar las aguas del señor nuestra esperanza está en que dios ha dejado esas aguas para cada uno de nosotros y que él va a llenar esos lugares secos y sedientos en nuestro corazón los va a volver tierra fértil tierra donde pueda dar árboles buenos árboles que den fruto que alimenten a otros pero no no dejemos que esta batalla nos la ganen estos espíritus dragón que están buscando hacer de nuestro corazón su habitación amén vámonos a mateo 12 43 ya con esto vamos a terminar mateo 12 versículo 43 mateo 12 43 cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida y adornado entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran ahí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación miren qué terrible estos espíritus andan buscando un lugar seco donde habitar y no quieren venir a habitar uno solo traen con ellos sus amigos mis amados hermanos si ese lugar está vacío en nuestro corazón si está desocupado si creemos que tenemos un corazón que ya es perfecto delante del señor va a venir este espíritu a ver ahí qué es lo que hay va a encontrar un lugar seco un lugar que muy probablemente para ellos se vea bonito adornado y va a traer a otros siete peores que él cómo hacemos para que no hayan lugares así en nuestro corazón solamente buscando las aguas del señor solamente bebiendo de esas aguas solamente dejando que esas aguas nos sobrepasen ya no hagamos presión para salirnos de los ríos del río del señor ya no ejerzamos este esta presión para decir no es que yo no voy a hacer lo que tú quieres voy a hacer lo que yo quiera porque entonces estamos haciendo de nuestro corazón estos lugares secos y sedientos mis amados hermanos que buscaba el espíritu inmundo un lugar seco ahora yo le hago una pregunta cuántos lugares secos tiene usted en su corazón cuántos lugares sedientos tiene usted en su corazón y qué son estos lugares secos y estos lugares sedientos pues lugares donde hay resentimiento donde hay falta de perdón donde hay ira si yo como decimos aquí en el salvador soy mecha corta o no tengo mecha hay un lugar ahí en mi corazón que está seco y está sediento si en mi corazón hay orgullo si en mi corazón hay menosprecio por los demás hay rechazo hacia los demás ahí hay hay lugares secos y sedientos dentro de nuestro corazón que son la morada para estos espíritus dragón que ellos lo ven como un lugar adornado ellos ven ahí enojo hay qué bonito se ve ese enojo aquí voy a entrar y voy a llamar a mis amigos vea esos son los lugares secos y sedientos que ellos están buscando por qué porque sólo la verdad de dios sólo el río de verdad de dios sólo la palabra de dios nos va a enseñar a perdonar a amar a bendecir a bendecir al señor a levantar su nombre a saber que no somos nada a ver a los demás como mayores que nosotros eso es lo que nos enseña la palabra que cabida va a haber en un corazón que tiene toda esa verdad atesorada ahí que cabida va a haber para un espíritu dragón mis amados no lo van a encontrar porque para ellos la verdad del señor es lo más feo sin embargo toda la mentalidad carnal y todo el viejo hombre entonces ellos si lo ven bonito y quieren morar ahí muramos a nosotros mismos clamemos las aguas del señor busquemos en su palabra busquemos en oración en intercesión que el espíritu santo descongela esas aguas que nos limpien que nos purifiquen que arrastren contra la maldad la mentira la falsedad que esos espíritus dragón pueden poner en nuestro corazón aprendamos a llenar la tierra de nuestro corazón con las aguas del nombre del señor él nos ha provisto un río él nos ha provisto sus aguas para que nosotros clamemos y él pueda depositar sus aguas en nuestro corazón y hacer de estos lugares sedientos y secos estanques y manantiales mis amados hermanos cuando nuestro corazón está inundado por esas aguas los espíritus dragón no encuentran un lugar donde habitar y nuestro señor jesucristo se va haciendo más grande y más grande y más grande dentro de nosotros en la tierra seca y sedienta hay lugares de tinieblas se vuelven nidos de estos espíritus dragón y por lo tanto la palabra debe ser nuestra luz y nuestra fuente de agua me escucharon bien la palabra debe ser nuestra luz y nuestra fuente de agua porque porque en esos lugares secos y sedientos está lleno de tinieblas está lleno de odio donde estos espíritus dragón pueden venir a morar si nosotros clamamos las aguas del señor él va a ser fiel de esos lugares secos y sedientos estanques y manaderos de aguas nuestro corazón va a ser un lugar inhabitable para esos espíritus dragón mis amados hermanos esto requiere un trabajo un trabajo para que el señor nos da fuerza como lo decía mariela donde él nos fortalece pero necesitamos ir delante del señor ser sinceros delante del señor confesémonos delante del señor digámosle señor yo ahora vi a fulanito y lo que vi me cayó mal señor hoy señor fulanita me dijo tal cosa y dañó mi corazón pero muchas veces queremos hacer cristianos ancianitos vea y no eso ya ya a mí ya no me duele ya eso ya no me daña no yo ya no siento nada cuando en realidad estamos haciendo que nuestro corazón se vuelva un lugar seco y sediento mis amados hermanos por eso el señor nos ha dejado las aguas de la vaca para que vayamos delante de él y ahí en esos espejos nos veamos y nos inseremos delante de él para que esta tierra que el enemigo quiere hacer seca y sedienta dentro de nosotros por lo que pasa a nuestro alrededor o por lo que nosotros mismos tenemos adentro el señor la limpia y el señor la haga una tierra fértil amén vamos a no sé si oyen el ruido allá afuera pero andan unos perritos vamos a orar vamos a bendecir el nombre del señor porque definitivamente él es bueno él ha dejado todo para nosotros él es un padre que no nos ha mandado a la batalla por así decirlo sin antes darnos las armas darnos el escudo que necesitamos para batallar no perdamos la fe no perdamos el hecho de hablar con nuestro padre de inquirir en el señor mis amados hermanos si nosotros buscamos de corazón las aguas él nos las va a dar nos las fundan padre bache señor gracias padre porque sabemos que tu voluntad es buena es perfecta y es agradable para nosotros señor esta noche te bendecimos por esta palabra de verdad atesoramos esta palabra en nuestro corazón señor señor hoy clamamos esas aguas señor clamamos esas aguas padre para que limpies nuestro corazón señor padre que no sea señor jesús una morada para estos dragones señor santifica nuestro corazón purifica nuestro corazón por medio de tus aguas señor padre sólo tú conoces cuántos lugares secos y sedientos hay en nuestro corazón señor sólo tú sabes señor jesús lo que hay ahí adentro pero hoy te pedimos señor que por medio del espíritu santo tú ilumines ese ese lugar haznos ver señor abre nuestros ojos espirituales y que nos podamos ver hacia adentro señor que el lugar en nuestro corazón está seco señor que el lugar en nuestro corazón está sediento señor padre clamamos señor jesús esa luz señor en nuestro corazón tú eres señor jesús la luz que vence las tinieblas señor las tinieblas que están en esos lugares secos de nuestro corazón señor y tú también señor jesús nos provees las aguas de tu nombre señor padre inúndanos inúndanos señor inúndanos con esas aguas señor te necesitamos padre mira señor jesús que muchas veces señor hemos dejado emociones y sentimientos que aparentemente no nos dañan señor pero tú sabes la realidad señor hoy nos ponemos delante de ti tú eres un padre bueno eres un padre amoroso señor padre clamamos tus aguas señor sobre esos lugares señor vuelve los estanques y manaderos de aguas padre señor donde que se vuelvan un lugar donde tú puedas sembrar semillas de verdad señor que den árboles frondosos padre señor estamos sedientos estamos sedientos padre danos de beber padre danos de beber clamamos señor jesús porque tú nos des de beber esta noche señor padre anhelamos esas aguas señor o chatarabacol anhelamos esas aguas de verdad señor padre no permitas que nuestro corazón haya tinieblas señor no permita señor jesús que nuestro corazón se vuelva una habitación señor de mentira de engaño de falsedad señor donde estos espíritus dragón vengan vengan a vivir señor queremos agradarte padre queremos señor jesús que cuando tú busques señor en nuestro corazón padre que así como tú fuiste a buscar frutos señor en la higuera padre que no seamos como esa higuera porque tú ahí no encontraste frutos señor sino padre que podamos dar frutos de sinceridad padre delante de ti es la única manera señor en la que tú puedes llenarnos con tus aguas señor padre perdónanos y delante de ti no hemos tenido el valor de decirte lo que realmente sentimos lo que realmente pensamos señor perdónanos padre porque tú lo conoces todo señor tú señor conoces nuestro corazón padre señor no queremos ocultarte nada señor queremos que tú lo sepas todo señor padre sabemos que podemos venir confiadamente delante de tu trono depositarnos delante de ti señor abrir nuestro corazón padre para que tú nos reveles señor jesús esos lugares es vacíos señor en nuestro corazón padre y esta noche yo clamo señor para que tu espíritu santo nos dé una experiencia a cada uno señor o chatarabacoya señor que esta noche tú puedas darnos una experiencia señor con esos lugares padre para que podamos entregarlos a ti señor y para que tú señor los purifiques por medio de tus aguas señor renueva nuestro corazón padre hoy enséñanos ese lugar enséñanos padre santo donde estamos fallando señor haz que nos podamos ver a nosotros mismos señor haz que podamos ver ese lugar vacío señor es el lugar que no te tiene a ti señor y que al contrario señor tiene mentiras señor tiene engaño tiene adulterio tiene idolatría tiene infidelidad señor ese lugar señor lo que lo hemos dejado llenar de enojo de ira señor de egocentrismo señor de orgullo señor de falta de perdón padre muéstranos ese lugar esta noche señor y arranca tú de raíz todo lo que ha crecido ahí señor arrastra lo señor con tus aguas señor tus aguas son poderosas padre arrastra señor jesús todo lo que ha estado en ese lugar señor que esa tierra se vuelva una tierra fértil padre hoy clamamos señor jesús por esa tierra fértil en nuestro corazón padre yo te bendigo señor te bendigo porque tú eres bueno señor a ti sea la gloria a ti sea la alabanza a ti sea la honra señor padre reconocemos que no somos nada y hoy delante de ti señor te decimos que queremos ser esos bebés recién nacidos padre queremos depender de ti señor enséñanos a depender de ti señor enséñanos señor a beber de tus aguas con gratitud con gozo con deleite señor tú eres bueno señor tú eres bueno señor te bendigo padre en el nombre poderoso de tu hijo jesús amén y amén bueno creo que aquí vamos a hacer que el pastor se siente a un ladito para que se pueda despedir de ustedes también bueno mis queridos hermanos ahí estamos hemos aprendido mucho esta noche que Dios me lo bendiga a todos quiero hacerles una invitación a ahora estábamos platicando con mi esposa y llegamos a una conclusión miren hermanos varones qué les pasa no están leyendo la biblia o qué pasa miren le voy a enseñar un día de estos todas las preguntas y cosas que le escriben las hermanas a la postura yo sé que las mujeres tienen esa habilidad de ser un poco más abiertas a platicar que los hombres los hombres somos más más un tanto de y qué pasó sí pasó o no si se pudo no sí así estamos cabal y ahí terminamos la conversación pero pero quiero hacerles la invitación mis queridos hermanos a que a que trabajen en su lectura de la palabra a invitarnos a que si tienen alguna duda escríbanos con ayuda del señor vamos a tratar de abordarlo siempre les hemos dicho si hay algo que no sabemos en la biblia les vamos a decir fíjate que no sé o fíjate que no tengo ni idea pero vamos a averiguar porque gracias al señor tenemos buenos maestros tenemos personas que pues saben miles miles de miles de años luz mucho más que nosotros y por la gracia del señor ellos siempre están dispuestos a enseñarnos entonces mis queridos hermanos quiero animarlos a que estudien la palabra a que lean la palabra a que analicen a que piensen a que no solamente lo lean como un ritual de leer uno o dos capítulos al día sino que mediten en ella reparen ahí un poco más en lo que están leyendo verdad que profundicen así es ahí estamos gracias por la palabra gracias pastora por la de nosotros pues sí por supuesto que si miren qué importante va a haber les apuesto que nunca habíamos aprendido o habíamos pensado de la manera de que está lo que jesús decía verdad que estos espíritus inmundos vuelven y buscan lugares secos entonces miren hermanos cuánto necesitamos el agua del señor cuánto lo necesitamos sin sin tomar agua nos morimos en lo natural créanme que lo espiritual no es muy diferente verdad en lo espiritual no tener agua pues obviamente significa darle lugar a estos espíritus creo que ha sido una serie muy interesante no sé cuántos mensajes van ya de eso parece con unos seis o siete me parece pero bueno ya casi falta falta poco dice la pastora pero ha sido un tema impresionante y el señor nos ha bendecido mucho con eso ha sido un tema difícil porque sé que muchos de nosotros nos hemos enfrentado contra ese tipo de cosas es tan sencillo identificarlo como cuando uno se despierta en la madrugada hablábamos con una persona hace poco uno se despierta en la madrugada sintiendo pensando que tiene covid y que tiene que ver cómo hace para dejar todo listo en la casa porque ya no pasa de esa semana es tan fácil identificarlo como los espíritus dragón van a atacar y a operar desde un ámbito de muerte un ámbito de sequedad un ámbito de soledad de desolación que es donde ellos habitan verdad y el señor el señor no 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 trabaja de esa manera ahorita que el pastor dice eso saben por qué hemos estado sintiendo esas cosas porque el temor hace que nuestro corazón se vuelva un lugar seco y sediento porque la palabra del señor dice de que el perfecto amor del señor echa fuera el temor entonces esa palabra es agua para nosotros y cuando nosotros venimos y le decimos a ese lugar seco de temor la palabra del señor dice que el perfecto amor del señor echa fuera el temor lo que estamos haciendo es tomando del agua del señor y que ese lugar se vuelva un lugar pértil donde esa semilla de verdad de un principio de la palabra va a dar un fruto entonces el enemigo lo que quiere es que nosotros no veamos de esa manera el señor ha dejado la palabra de una manera impresionante para todo hay solución en la biblia para todo en la biblia como ya como diría la hermana hicks que en paz descanse verdad y esté con el señor diría la biblia es el la cosa más emocionante que puede haber en la vida porque en ella tenemos tenemos